Yo El rulo rap en la escena Junto al fuck beat Como ya es costumbre Partiendo las instrumentales Dice así La diferencia entre tú y yo es que lo mío si es un arte Parto las instrumentales con estilo que te parte Que parte no entiendes que tú no eres contrincante Le imparto la catedra al estilo que tú impartes Como un carnicero Voy a destrozarte en partes Pateaste el avispero y mi paciencia ya colmaste Mientras tenga vida Vas a sentirla remetida Y todos van a observar tu debut y tu partida Que parte no entiendes que tú no me ganas Yo te hago pure si es que me da la gana Si alguien me provoca saco la katana y le dejo la R marcada en la cara Mi pluma es certera Tú no te comparas cuando saco todo mi estilo y mis barras Me posesiono como el padre Garras Y ya no te suelto si caes en mis garras Veterano como el Wallace Sangre BGA Nigga te corto las alas En este combate a ti te toco ser Montana Estás en el piso y yo burlándome en tu cara Hater Como me das risa Este estilo te aterriza Hey, hey No me simpatizas Mayday Te di una paliza Hater Como me das risa Este estilo te aterriza Hey, hey No me simpatizas Mayday Te di una paliza De tu artiamearte prefiero humearte Con este flow voy a acribillarte Esta derrota es avasallante Como te atreves a compararte Voy a humillarte y a demostrarte Que conmigo no puedes toparte Es abrumante esta consonante Con la que empiezas a complejarte Para que te quede claro En este formato Tú siempre serás mi chavo Rapero frustrado Este VIP te salió caro En cualquier terreno Cuando quieras yo te encaro Claro que tú no puedes conmigo En este momento yo te aniquilo Suelto bombas en el vinilo Te cites vos Llegó tu asesino Yo soy Paco Tú eres micro Me ves y corres Te se morrito Pero saco mi cartucho Y pam Te dejo paralítico Clásico Típico Solo abre celosico Tu flow me parece básico Casi tirándole a los raquitos Copiándole a otros Tú no eres nada auténtico Oigo tus canciones Y parecen villancicos Te metiste en esta partida Será mejor que saques tus ases Estoy de cacería Te tengo en la mira En los compases Tus absurdas frases Me hacen lo que el viento aguares Voy a escribirte más temas Pa' quitarte los disfraces Hater Cómo me das risa Este estilo te aterriza Hey, hey No me simpatizas Mayday Te di una paliza Hater Cómo me das risa Este estilo te aterriza Hey, hey No me simpatizas Mayday Te di una paliza Yo, ja Y esto es para desenmascararte Porque eres un farsante Tú no eres rapero Ja Tú no eres pato loco Hablas de calle Y en la calle Ni se topa Carnal Mejor deja esto Para los reales Estilo que aterriza Hey No me simpatizas El Rulo Rat Yo Un puerto de la paliza 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 Gracias.